¡Vaya día, vaya festa, vaya colocón! Era despedida y perdiste su control E fue raro ese final o no beber cubata Que te siempre puches más de viño e de poco alcohol Brindando Brindando Las copas de tinto entraron al litro y seguiste matando Brindando 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 Las coñentes te seguen perdiendo control Dos teus actos Eres unha festa típica, casi non hai comida A Vanessa vaya en casa, o si hai que dar a vida Hay que reventar Hay que reventar Hay que reventar Hay que reventar Yo desde el medio día se encontró que tontería Ahora estas dos amigas son de cabeza más fría Te iba a reventar Te iba a reventar Te iba a reventar Te iba a reventar Eres un duro viño, merendas, viño Seas con viño Devoras viño E volvete en toa A la noite a toa Fichache la boa Eres un duro viño Merendas, viño Seas con viño Devoras viño E volvete en toa A la noite a toa Que cabeza loca Fichache la boa Eres un duro viño Merendas, viño Seas con viño Devoras viño E volvete en toa Fichache la boa Eres un duro viño Merendas, viño Seas con viño Devoras viño E volvete en toa Que cabeza loca ¡Ay, brindando amor! ¡Ay, brindando amor! ¡Ay, brindando amor! ¡Bind hombre! ¡Ay, brindando amor! ¡Ay, brindando amor!